Y como habíamos prometido, aquí en la post-gala, en exclusiva, tenemos a una gran mamá. Por lo menos, eso es parte mía. O sea, creo que el conocer a su hija hoy, el ver ese abrazo, el ver... Y ver cómo se expresa ella de su madre. Sí, y Paola de su hija. Entonces me da mucho gusto, bueno, no mucho gusto, no me hubiera gustado recibirla ahora, pero con mucho cariño recibamos a Paola. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Hola! ¡Pau! ¡Hola! ¡Pau! ¡Hola! ¡Me gustó llorar! ¡Hola, mi amor! ¡Qué gusto! ¡Ay, igualmente! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Vente! ¡Ay, Pau! O sea, nos sacaste las lágrimas a todas. O sea, ¿cómo estás? Lo primero que te voy a preguntar. Bien, pensé que iba a estar... Es que yo lo sentía, ¿sabes? ¿Por qué? Cuando llegué, me senté en esa cama, en la suite. No me sentía parte de... No sé por qué. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, ¡Pau no es así! No, no soy así. Es simpática, es creativa, va a venir a ser un desastre en la casa, porque... ¿Por qué? ¿Por qué sentías? Mira, cuando llegué y vi la suite y vi a todos, fue como de, ¡ay, son la quincea! O sea, no sabía. Pero entraste cinco minutos después, tampoco fue tan... No, pero no dejan de ser como la que sentaron, siempre eran como los catorce. La incógnita. Luego, mi taza ni siquiera tenía mi nombre, imagínate. ¡No! No, nada tenía mi nombre. Yo decía, no, es que me sentía excluida. Entonces, todo eso fue como sintiéndome que no era parte. A ver, es que ayer dijiste una cosa en la entrevista que vimos hoy con la jefa. Y decías que no te querías ir porque se estaban saliendo tus demonios y tus miedos y estabas empezando a ser tú. Y veíamos en una entrevista que tú decías lo mucho que te ha costado pertenecer a esto. ¿Cuáles son esos demonios? Sí, desde chiquitita nunca me he valorado, nunca me gustaba. Entonces, aquí era como de, pues no, no pertenezco aquí. O sea, me señalé tanto, fue tan fuerte. Y el día que se prendió la luz, el primer día, y sonó la casa de los famosos, sentí que estaba en la cárcel. ¡Wow! Fue muy difícil. No, te voy a decir algo. Te lo juro, a mí no sabes en lo personal lo mucho que me duele tu salida. Yo me enamoré de ti. Te lo juro, me enamoré de ti. Y yo sé que tengo que tener una línea porque yo soy el conductor, tú eres la participante. Pero yo en el camerino, ahorita que me enteré, se me salieron las lágrimas. Porque de verdad siento que tú te mereces esa oportunidad que tanto has estado buscando. Y me encantaría que México, el mundo, te la dé. Y me duele, me duele que estés aquí. Y sabes que aquí tienes un amigo, a lo mejor no lo necesitas. Pero eres una chingona, eres una madre, eres cabrona. Y te lo juro que en México te lo has ganado. Te lo juro. Oh no, mi Ceci. No, bueno, yo. Ay, Ceci. A México te lo has ganado. Te lo has ganado, la gente te quiere. Gracias. Bueno, la cosa pasa para... Ay, un pañuelito para mi padre. Es que sí, porque bueno, creo que muchas mamás nos vamos a identificar. Fuiste mamá muy joven. Has luchado muchos años. Yo conozco por otras personas varias cosas. Hoy conocí a tu pequeña que le dije, qué grande estás. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué tú creces y nosotros no? Y yo estaba muy emocionada cuando supe que ibas a entrar. Porque dije, es un momento en donde más siendo extranjeras o luchando o siendo mamá joven, que creo que te lo debían, que creo que lo venías trabajando hace mucho. Y yo me enojaba porque decía, ¿por qué no reacciona? O sea, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué si es bella, es una gran mamá? Fuiste tan fuerte, Pau. Luchaste por tantas mujeres. Que la verdad lamento mucho que estés afuera. Es que allá adentro es diferente. Uno no siente. ¿Cómo te sentías adentro? Pues sentía yo el rechazo de todos. ¿De quién exactamente? De todos, al principio de todos. Después ya tuve niñas hermosas, Arad. No, bueno. Es que creo que los últimos dos días fueron fundamentales. Porque empezaste ya a sacar esa personalidad de Paola. Y decía, si lo hubieran conocido antes, estoy seguro que hoy esa casa está así. Porque creo que muchos de los que te votaron o de los que te nominaron están arrepentidos. Están arrepentidos por no haber conocido a otra Paola. Vimos el posicionamiento y te sorprendió Adrián Marcelo. Sí. ¿Por? Porque lo admiro mucho. Mucho, mucho. Y yo siempre como que me quería acercar a él para aprender de él. Porque él es conferencista y mi sueño es ser conferencista. Poderme acercar a muchas mujeres. Pau, tienes todo para hacerlo. Sí. Y sabes que lo tienes, ¿no? Sí. O sea... Y Marcelo lloró cuando te conectaste con ellos. ¿Le viste la cara? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!